Retomamos ahora el tema que tiene que ver con el deporte porque se viene Boca River. Claro, este domingo Pablo. Así es, por ahora a las 18, allí en la bombonera hay alguna información con respecto a las entradas. Se van a vender 2000 para socios adherentes. Estamos hablando de, por supuesto, socios locales. No habrá público visitante como habitualmente ocurre en todos los partidos del fútbol argentino. Por otra parte, los socios que hayan concurrido en los últimos seis meses durante dos partidos podrán ingresar. No los socios que no fueron nunca o que solo una vez lo hicieron desde agosto del año pasado hasta el momento. Lo futbolístico practicó Boca con Herbes lesionado en uno de sus talones, no pudo terminar la práctica. Acá Benagui, también diferenciado en River Plate, dijo el goleador de River que si tiene que hacer un gol a la bombonera se va a besar el escudo. Mientras tanto, Gigliotti le respondió, eso es vender humo. La verdad que, nada, tranquilo, disfrutándolo de la misma manera que la disfruté en la previa del partido del año pasado. Y bueno, más contento porque jugamos en cancha Boca y bueno, va a estar todo lleno con gente de Boca. Después sí es importante ganar porque, bueno, hace cuatro partidos que venimos teniendo, cosechando puntos, es importante. Es importante volver a ganar en cancha de Boca con toda nuestra gente. Y para una seguilla de partidos que se viene después, que también es mucho más importante aún, ganar contra River. Lo que significa ganarle a River en cancha de Boca y dentro de tres partidos jugar en central. Es una cancha muy difícil también. Y bueno, no, estoy tranquilo con River, sabemos que es un buen equipo, pero, nada, no estoy preocupado en River, sino que estoy pensando en lo que tenemos que hacer nosotros. Cerca Benagui dijo que si hace un gol en la cancha de Boca se besaría el escudo de River en la camiseta. ¿Vos harías lo mismo si haces un gol contra River el domingo? No, no me besaría el escudo. Hay gente que quizás no lo interpretaría de la mejor manera. Muchos creen que uno besarse un escudo es sinónimo de vender humo. Parece una boludez, pero bueno, no lo haría igual. Sabemos que estamos a seis puntos y ya pasó la mitad del campeonato y que no podemos dejar pasar más posibilidades. Estos tres puntos en cancha de Boca son fundamentales.